Música Ok, ya lo harás todo, mis manos arriba Llegaron, lo que te prende la fiesta Una vez más sencillos, ritmos, dale mando Dale mando, dale mando Dale arriba, fue veloz, todo el mundo nos saló Aquí la fiesta no para, todo el mundo está dejada Dale arriba, fue veloz, todo el mundo nos saló Aquí la fiesta no para, todo el mundo está dejada Dale que no pares, es muy fácil, como tú lo sabes Llegaron, tu galleta, el ritmo se quema Dale que con esto cruzamos fronteras Esto se hizo para que lo aire Esto se hizo para que lo goce Dale para adelante, dale para tierra Como tú quieras, lo va a sudar Mádele a ti te gusta, que yo me vuelva loco Dale que yo sé muy bien, que a ti te gusta toco Mueve ese cuerpo, dale alegría Un paso para adelante, otro para atrás Y no va por energía Dale arriba, fue veloz, todo el mundo nos saló Aquí la fiesta no para, todo el mundo está dejada Dale arriba, fue veloz, todo el mundo nos saló Aquí la fiesta no para, todo el mundo está dejada Seguimos la fiesta, hay muchas mujeres solteras bien buenas Hasta que amanezcan, aquí nos quedamos prendiendo la fiesta Porque esto es muy fácil, bailando actitudes a ti Hey baby, tú pierdes el control, la alegría del camisón Mádele a ti te gusta, que yo me vuelva loco Dale que yo sé muy bien, que a ti te gustas toco Mueve ese cuerpo, dale alegría Un paso para adelante y otro para atrás Y no va por energía Dale mando, dale mando, dale mando Dale mando, dale mando Dale mando, dale mando Dale mando, dale mando Vamos a estar aquí Mueve el ojo, todo el mundo nos saló Aquí la fiesta no para, todo el mundo está dejada Dale arriba, fue veloz, todo el mundo nos saló Que aquí la fiesta no para, todo el mundo está pesada Esto se hizo para fiesta Aquí no paran en sus tragos Aquí olvidamos los problemas Que todo el mundo está bailando Aquí no paran en sus tragos